Venga pues, asesino en regre, Slayer, Halo 5, te amo Halo 5, nunca te mueras, nunca dejen de jugarlo No manches, me sorprende la cantidad de jugadores que hay activos en Halo 5 Venga, equipo rojo y mato azul, agarramos la carabinita Duele por el over, la masacre del over, un clásico Oh, murió en su intento por agarrar el over Oh, el combo se salió con la suya, excelente, que baja, maldado se arma por el over Mi equipo anda con todo, mi equipo anda con todo Cuando hay muertes rápidas, creo que, es decir lo único de que hay jugadores pros aquí, no me hagan mucho caso, pero Cuando está así de intenso, uff, creo que mis compas son buenos, son un buen equipo Si han visto las partidas del Championship de Halo, sabrán de lo que les hablo Venga Ay, fuerte Buena, excelente, entre el compa y yo, nos lo rapeamos Miren, es que escuchan los duelos muy intensos, son... No, bájate de ahí, chango, bájate de ahí, chango ¿Cómo digo que se suban ahí? Venga No hay pex, no hay pex, no hay pex, venga Alas, todos han de voltearse a la guancha, están pegándose tiros, están armando el guacamoleo intenso Perfecteados Vamos a entrar, aquí uno Uy, está súper aguancho Alas, turres, no te salgas con el tuyo Excelente, el compa lo acabó 3 a 6, sea lo que sea, nuestro equipo está arrasando, venga Tenemos un chilaquiles en nuestro equipo, venga, venga No veo a nadie Compa, está perdiendo el tiro, te ayudo, compa Uy, no lo pude acabar No he podido acabar a nadie, venga Excelente, puras asistencias Te ayudo, compa No, no puede ser, debí retirarme cuando lo dejé a Walson, debí retirarme Y no lo acabaron Venga, está intensa esta partida Parece perdida de nivel, venga Las torres, está tocado Va a subir por aquí, se va a hacer la pregunta del millón Vamos a poner el elevador Vamos a hacer que de ahí abajo, yo lo sé Yo lo sé, está ahí abajo Está abajo de nosotros, ya corrió, venga Se pega el tiro del compa Aquí hay uno Milagro, qué mal, de uno, excelente Echame la doble No manches, le fallé 15 tiros y se me acabó el cargador Uy, puras asistencias Uy, no, 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 no Qué triste historia, vamos a subirle poquito a esto Que a mí me faltó que se moviera un poquito más la sensibilidad para acabar la kill Venga Venga, venga, venga Es raro que tenga que subir la sensibilidad Venga, lo dejamos a Walson Uy, no, 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 y que hay Uy, acábansele, por favor Creo que no Venga, nos vamos a tener que pegar el tiro como los hombres Venga Ya ni lo vi, venga Bájalas Vamos, te ayudo, compa Sobrevive, por el amor de Dios Dios guía esa porquería No Muy triste ese fallo Ah, excelente Creo que sí lo pillé con esa porquería De lujo De lujo Un buen tip que usen el lanzagranadas de plasma del Covenant De esa forma, miren nada más Y causas un desastre Se los juro que causas un desastre con una sola munición ¿Cómo se pega el tiro? A 10 kilómetros no puedo hacer nada Estoy aventando esto, lo imbécil A ver si le cae a alguien y se mueren Y ya me están pegando tiros por el trasero No, y morí Pero dejé cocinar a esa rata, miren Es que, sí, patadas de abogado Tengo nueve asistencias Cocinando Spartans, venga Cocinando Spartans No me hagan mucho caso Pero estas ratas Juegan bien todos los de mi equipo Y esto está una buena partida de nivel Y no los alcanzo a acabar Los dejo one shot Están ganando los duelos Me perfectean, venga, venga Está intensa la partida Teníamos buena ventaja Y ya se nos están acercando Venga pues Te ayudo, compa Excelente, vean Le ayudé, le ayudé, le ayudé Excelente, excelente Una asistencia más a la lista Qué triste, venga ¿Van a estar aquí? Me ha de aquí esta porquería Pues yo sí la quiero No, no, no Aguanta, compa Deja Aguanta la rata Y creo que ya agarran El lanzagran Tenemos diez asistencias Venga Treinta y dos a veintiocho Está muy intensa esta porquería Venga, 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 venga Ahí está esa rata Súper cocinada Se lo echó el compa Excelente Ay, que viene uno Vamos a llenarlo de carabina Yo como Excelente Ven, ya no disparo el imbécil No le sigo disparando Por el trasero del compa Yo no traiciono Yo nunca he hecho eso Venga También se puede usar Como detector de ratas Los avientas Y a ver si Si cocinas a alguien Compa, me disparan IPEX somos compas Treinta y ocho a treinta Venga No he detectado a nadie No, yo no La verdad es que no No he encontrado a nadie Y cuando lo encuentro Me dejan a one shot No, no lo pillé Ayudo como excelentes Asistencias a la bolsa Cuarenta y uno Treinta y uno Ventaja de diez No veo a nadie Es que no encuentro a nadie Miren, véanme Estaba corriendo por todo el mapa Y no encuentro a nadie Y cuando lo encuentro Me matan Bien, milagro que encuentre uno Tómalo a pescado agachadito Y le carabineé en el oído derecho ¡Hágase pa allá! ¡Hágase pa allá, compa! No, lo deje cocinado Otra asistencia más a la lista Catorce asistencias He matado tres Venga, es que como que Esto partida es de otro nivel, ¿eh? Vamos a ver ahorita que termine Que eso no está roto ¡Uy! ¡Muérete! Creo que sea one shot Eso me lo sé Encuentro one shot ¡Uy! ¡Está carabinado! ¡Uy! ¡Qué rape! ¡Qué rape! ¡Qué rape! ¡Qué rape! ¡Asoma! ¡No! ¡Oh! Se asomó justo cuando se me acabó el cargador He dejado a todos a one shot No hay pecs Catorce asistencias Me siento En el championship No manches ¡Uy! ¡Excelente! Solo así puedo matar a mí nada más Ángel de la guardia ¡Qué triste! ¡Uy! ¡Viene el duelo por el over! ¡Ya lo van a tener! ¡Me van a matar! ¡Y! ¡Victoria! ¡Venga no hay pecs! No manches Ve cocinando Spartans aquí ¡Qué partida tan extraña! Creo que era de nivel, ¿eh? Era una partida de nivel Claro que sí ¡Ven nada más! ¡Puros Onix! ¿Sue nivel Onix? ¿O qué? ¡Gracias!